Hola amigos de todos estamos de nuevo aquí después de la despedida anterior y es que estamos de nuevo pasando la campana y como pueden ver me faltó un logro y ya nos dimos cuenta y es que no se salió antes de tiempo y vamos a volver a intentar a ver que tal nos va ya le habíamos hecho la primera pero vamos con la segunda vez porque nos falló y no se salió antes de tiempo y volvemos volvemos por los nis le dijeron a mi vamos a alejarme de esto porque si no voy a volver ahí está ya lo pillo uy que tal te va estás re feo y ya se va a subir vamos 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 a ajustar frente a la cámara ahí está para donde saldrán los amigos ahí está ahora vamos a pegar una granja aquí y vamos a esperar que les haya que mi amigo bueno mi hija vamos a montar una granja a ver si llega algo así está yo y y y y y y y y y ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Andale, hay que disparar! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Me mató! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Ah! ¡Ya se demuestra! ¡Se está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a borrar las normas de aquí con la santa! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 Hay que tener cuidado hacia donde corre Vamos a cobrernos muy bien Lo mismo estamos para tus chistes con tu pistolita Vamos a correr para que no nos caiga un Nemesis Vamos a agarrar el escudo y vamos a correr como niñita No, maldita Y también mataron a mi amiga Que mataron primero A los dos Nos mataron Vamos a volver a intentar Nos mataron a los dos Estos son Vamos de nuevo Las remontes de Tyrus Vamos con esto para Los Locusts ¿Por qué se va a deshelar? No me gusta Y vamos con esto Lo mismo Y eso Si Ahí está herido La primera Voy a llamar a sus amiguitos que quieren una platica con nosotros. Ya los vengo. Vamos a pegar uno aquí. Vamos a tratar de matar a una bestia. Uy, mataron a mi amiga. Vamos, vamos de nuevo. A ver que tal nos va. Vamos. 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 Vamos a ponerse de amantes. Vamos a disparar. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver dónde practicamos. Y aquí no quedo. Vamos. Ey mi amiga, qué va a hacer? Qué va a hacer? Voy a dejar que se vayan un poco más hacia allá. A ver que no me vean. Porqué si no. Vamos a rodearnos No tendrás otra oportunidad de bloquearme, amigo Seguro que Khan se siente solo Dejese de él Eh, ahí te mantendrán Aunque no se me quedan cagados porque estoy concentrado para ponerlo aquí Ay, como ya se me llega No, 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 no Ay, como puede ser Ay, no manguen Ya está más difícil ahorita No sé por qué, si estamos igual Yo creo que esta parte la subo en diferentes formas El video de los logros anteriores será un video y esto será otro Y si no pasamos aquí La dejaré la primera parte Y grabaré la segunda parte Porque si está, pues está siendo pesada Y ahí está la primera Ay, vamos a seguirnos muy bien Ahí está Ahí está Ya que llamo sus amiguitos Porque si no Ahí está Ahí que no me vean Aunque se viene mucho Yo me pongo el árbol de aquí Yo me pongo acá Ay, corre, 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 corre No, no me vean No, no estoy Vamos a seguirme aquí Vamos a seguirme aquí Vamos a seguirme aquí Se va a olvidar, no se va a olvidar, no se va a olvidar, no se va a olvidar. Tranquilo, tranquilo. Se va a olvidar. lo que tiene es que usar el abrigo en este lento lo que es la derecha es como acaso con la derecha hay un buen en la derecha y ahora ya voy a y por Y no sé si sí conseguimos las estrellas. Vamos a esperar. La diferencia entre la guerra y la crueldad. Sí, a ver, saldón. Vamos, a ver si mi amiga es un saldón. Una cosa, teniente. Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Voy a retirar los cargos, pero nunca volverás a ser oficial. Uuuh, qué duro. Un saldón, pero un oficial. Señor. No. Nunca. Yyyy, qué trolaco. Pero bueno. Ah, vamos a esperar. Y eso hiciste. Tecnología militar a la que se ha seguido llegarle. No es lo mismo. Disculpa, teniente. Soy soldado verde ahora. Lubis me degradó. Felicidades. No lo había conseguido sin ti. Creer que eso significa que estoy al mar. Perfecto. Hay tanta tensión entre nosotros. Atente. Sí, eso me parece muy bien. Me aseguramos. Y vamos a ver si conseguimos las estrellas. Ahí está. Dejecuaciones. Tiremos a la cabeza. Ahí está. Logro desbloqueado superestrella. Ahí. Bien, bien, bien. Y con eso concluimos esta parte. Espero que les haya gustado. Como dije en el anterior video. Bueno, no sé cuándo suba. Este, gracias a Alkira por esta ayuda. Y a Deepviper RKO que me ayuda a conseguirlo. Y nos vemos en otra. Adiós.